Muy buenos días, no tenemos ninguna noticia de la venta. Señores, estamos aquí en el Castle Beach, soy Fabriz Hernández, bróker a Miami, para ver la actualización semanal del 11 de enero hasta el 18 de enero, aquí en el Castle Beach, localizado a la 5445 en Collins Avenue, y donde se puede hacer la renta corta. Yo estoy continuando, igual que tenemos una oferta aquí con el Terra, que no tenemos noticia. A ver si al final del mes, porque la due diligence está hasta el final del mes, vamos a ver si tenemos noticia, si quieren extenderlo o continuar. Sabemos que hay dos problemas que la asociación ha resolvado. Perdona, a este mes, teníamos el 15 y el 16 de enero un problema con los elevadores. Primero, que se arreglaron, porque el problema de los elevadores es la bomba eléctrica que está aquí abajo, y como ya había una inundación estos días, había la bomba que se quemaba, el elevador A, elevador B, fallaron por esto. Ahora todo, todo está aquí en función, todo el elevador funciona. La operación ha costado 255 mil dólares, y por seguro, bueno, no suerte, por supuesto, lo cubre seguro, porque es un problema de inundación. Segundo, ¿qué pasó? El panel eléctrico, ustedes saben, teníamos, al mes de diciembre, FPL, el provider, ¿cómo se llama esto? Perdona, lo que genera electricidad aquí, en el estado de Florida, FPL, a una bajada de electricidad y una parada de electricidad completa. Cuando ellos reconectaron el Castle Beach, se quemaron el panel eléctrico. Suerte, tenemos un, bueno, suerte, es un trabajo también adelante de la asociación, que le dan muchísimas gracias, y una compañía de Texas que está haciendo el panel nuevo. Esperamos que el 24 de diciembre se reconecte completamente todo. Señores, ves que, igual problema, tenemos dos generadores que alimentan el Castle Beach ahora mismo. Pero, ustedes se pueden mirar al aeroporte que estoy haciendo, al aeroporte que había, al aeroporte que estamos haciendo nosotros cada día. El Castle Beach está con más de 90% de ocupación, con un alquiler que está variando de 120 a 160 dólares al día. Aquí estamos en temporada alta y funciona muy bien. Ustedes, si quieren ver, la mayoría de todo lo que puede dar de rentabilidad un departamento a la playa, vete directamente a la página web del Castle Beach, www.castlebeachreports.com. Te puede también, todos los soportes, y nosotros hacíamos una video, y hacemos esto hace más de cuatro años atrás. Suscribe a mi cadena de YouTube. Así te vas a recibir directamente una noticia cada vez que yo pongo una video online. Pero, no solamente del Castle Beach, de los otros edificios que nosotros estamos haciendo, señores, el aeroporte. ¿El aeroporte para qué? Para que ustedes tienen una idea, para un avalor de un departamento, el retorno que te dan aquí ustedes por inversionista. Esto es muy importante. Aquí tenemos renta corta, hay edificios que estás ahí también, que estás haciendo renta corta, renta larga, pero es igual porque ahora el alquiler está bien alto, entonces podemos tener bien, bien, bien la rentabilidad. Además, ustedes se pueden contactarme directamente a mi número de teléfono personal, 786-603-0184. Aquí tienen mi WhatsApp y también me pueden mandar un texto, es el mismo número. Señores, nosotros estamos haciendo video para el reporte, no solamente de este edificio, hace más de cuatro años atrás. ¿Para qué? Para informarte. Ustedes se pueden tener una idea directamente con ustedes mismos. Vas a la cadena de YouTube, mira los reportes que estamos haciendo nosotros hace más de cuatro años atrás, esto cada semana. Ustedes no solamente quieren invertir aquí en la playa, quieren invertir aquí dentro de una inversión de un departamento, no especialmente aquí en la playa, pero en Miami. Nosotros te podemos apoyarte con todo el número y todo el análisis para tener la mejor inversión. Ponete en contacto con nosotros, estamos especialistas, no solamente de este edificio, de aquí a la zona mismo. Nosotros vivemos aquí, nosotros estamos aquí cada día, estamos haciendo el análisis del mercado cada día. Señores, muchísimas gracias de mirar este video. Acuérdate, nosotros estamos aquí haciendo directamente el reporte cada semana para ustedes, para que tengan una idea de qué da en el mercado. Y ves a la cadena de YouTube, no solamente el reporte de este edificio que estamos haciendo, pero también la valorización de los intereses, cómo funciona aquí el real estate en Miami, cómo se puede hacer para comprar un departamento, qué gastos tiene cuando lo compro, qué gastos hay cuando lo mando. Muy importante, ponete a la cadena de YouTube nuestro y nosotros aquí te podemos ayudar así para el análisis personal, ¿por qué? Porque cada uno es personal. Gracias de mirar este video y nos vemos la semana que viene. Bye, bye.